Hola chicos, aquí vemos un dinamómetro de un newton, ven que aquí pone un newton, que está en su cero. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar este carrito, donde tengo aquí unos pesos, e intentar conseguir una velocidad constante. Como ven, se estira, y con esa velocidad constante hay aproximadamente 0,6 newton, más o menos. Con lo cual, ahora mismo, yo lo que estoy haciendo con esta fuerza con la que tiro, es vencer la fuerza de rozamiento que hay entre el carrito y la superficie. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la fuerza de rozamiento es igual a esa fuerza con la que tiraba, que eran esos 0,6 newton, más o menos. Bien, ¿de acuerdo? Esto es aplicando la primera ley de newton, esa que dice que cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo vale cero, este o está en reposo, como es en este caso, o está en movimiento rectilíneo y uniforme, como era cuando estaba tirando del carrito con el dinamómetro. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver aquí en este dibujo que les hice. Como ven, este sería el carrito, esta sería la fuerza con la que tiro esos 0,16 newton de los que les hablé, que se ven en el dinamómetro, y esta sería la fuerza de rozamiento, que en principio la desconoceríamos. Pero como ven, en la primera ley de newton dice, cuando la suma de todas las fuerzas vale cero, el carrito o bien está en reposo, que no es el caso, porque no estaba moviéndose, o bien está con movimiento rectilíneo y uniforme. En nuestro caso, el carrito llevaba un movimiento rectilíneo y uniforme porque iba en línea recta y iba con una velocidad constante. Si eso es así, movimiento rectilíneo y uniforme, suma de las fuerzas vale cero. Por lo tanto, yo sé ya que la suma de las fuerzas va a valer cero. Si la suma de las fuerzas vale cero, para que la suma de las fuerzas valga cero, esta F, dibujada en verde, tiene que ser igual a esta FR dibujada en rojo, porque si no, la suma no valdría cero. Esta tiene que ser igual a esta, que es lo que puse aquí. Por lo tanto, si la fuerza con la que yo tiraba era de 0,16 newton, la fuerza de rozamiento debe valer también 0,16 newton hacia el otro lado, claro. Podríamos decir, según nuestro sistema de referencia, que vale menos 0,16 newton. Espero que esto los ayude a entender mejor la primera ley de Newton. Venga, un saludo.